Contigo no puedo Pasando mal rato, el camino despacio La esperanza se fue, crees que no me importa El más largo camino que me lleva al dolor Se escapa mi sentir y fue lo que yo vi El amor dicen en estas que Profundos lagos te precifican El amante se odia en esta escalera Contigo no puedo Yeah, pero sin ti me muero Sin aire, sin tu estar No puedo ver que te vayas No sé qué tiempo hace Solo sé que contigo no puedo Atrapados estamos Como ratas atrapados No escaparemos Quizá ocurra algún error Romperemos el recón A puertas cerradas Y nadie va a ganar Solo cometemos el mismo error Resiste nena, dime que está bien La ira rompe desde el interior Las pasiones gritan más Cagan lo que haces ¡Oh, yeah! Contigo no puedo Contigo no puedo No puedo No puedo No conmigo no puedo Pero nena, contigo Siempre estaré Contigo no puedo, pero sin ti te muero Contigo no puedo, pero sin ti, pero sin ti Contigo no puedo, pero sin ti me muero Por la locura y lágrimas Estaremos juntos por millones de años Sin ti yo te muero 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 Oh, sin ti yo me muero Nena, nena, nena Sin ti Oh, yeah Sin ti me muero